Salve María, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un feliz día. En la historia de hoy, el apóstol estaba desanimando al ver las dificultades de evangelización. Pero habría alguien que se le aparecería para darle ánimo, para poder conquistar toda una nación, que sería el principio de una gran evangelización. Reúna a la familia y vivamos juntos las buenas noches a María de hoy. Nos encontramos más o menos en el año 40 después de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, nos encontramos en aquella época de la iglesia naciente. Nuestro Señor ha subido a los cielos. Los apóstoles se han ido dispersando cada uno a distintos lugares de evangelización. Algunos han quedado en Jerusalén. También la iglesia va creciendo en medio de la persecución, en medio de la lucha, en medio de la dispersión. Y en esa gran tarea de evangelización que Dios se conmenaría a los apóstoles, nosotros nos vamos a encontrar al gran apóstol Santiago en lo que hoy es la zona de España, en Zaragoza. ¿Qué va a pasar ahí? Él estaba con extremadas complicaciones para poder realizar la evangelización, encontrando muchísimas dificultades y estaba desanimando. Aún estaba en vida Nuestra Señora y se le aparece en un pilar, en una columna. Y le da ánimo, diciéndole que en esa nación se mantendría mucho la fe, que mientras estuviese ese pilar ahí, Dios protegería de forma especial a esta nación, que no desanimara, que ella estaba con él. Y así el apóstol Santiago permanecería en el lugar. Y hoy tendríamos esa España católica que evangelizó también el orden entero. Es una pena, hay que decirlo, pero hay muchos que están dejando esa fe. Pero el saber que en un momento tan crucial de la vida de este apóstol, de su evangelización, estando aún en vida a Nuestra Señora, ella se le apareció para darle ánimo, también nos da ánimo a nosotros para la lucha del día a día. Tal vez ella no quiera aparecerse físicamente, pero sí puede ser que ella nos mande esos auxilios en los momentos en los que pensamos que todo ha acabado, que todo está perdido y que está imposible cumplir la misión. Nunca desconfiemos de que tenemos una madre que nos ama, que nos quiere, que nos apoya, que está con nosotros, que alcanza a Dios todo tipo de gracias para podernos llevar hacia el cielo y ayudarnos en esta lucha de la vida. Vamos a pedir hoy a Nuestra Señora del Pilar que nos dé la confianza de que ella nunca nos va a abandonar y que cuando estamos a punto de tirar la toalla, ella de alguna forma nos haga sentir su amor, su bondad, su cariño, su ayuda para que nosotros nos pongamos de pie y de la mano de ella luchemos el buen combate. Así que llenos de confianza, cantemos la Buena Noche San María de hoy. Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía, Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía. Fue un día de gracia para mí, de alegría para ti, que maravilla, vivimos el gozo y el dolor unidos a Jesús, oh María, Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches, Buenas noches María, Buenas noches Madre mía. Nuestra Señora alcance un buen descanso para cada uno de ustedes. No se olviden por favor de compartir, de laile, de suscribirse y juntos sigamos evangelizando por estos medios. ¡Salve María! Buenas noches Madre mía, 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 Buenas noches Mad